O las motos, ¿viste? ¡Delia, vení! ¡Delia! ¡Delia, vení! ¡Le voy a hacer juicio a todo, hijo de puta! ¡Delia, vení! ¡Tienen que morir todos! ¡Tienen que morir todos! ¡Delia! ¿Es Shazaki? ¿Es Shazaki de ella? Sí... Sí le pegó a un... ¿De dónde se manda la gomera, que dijo, que le iba a arronar toda? ¿La NASA manda la gomera, que dijo que le iba a arronar toda? Sí... ¡Delia! ¡Delia! Gracias. Vos dejá de grabarme, no me grabé a mí, no me grabé, no me grabé, te estoy diciendo, no me grabé. Dejálo. Vos también, dejáme. No me toqué con la mano llena de sangre. Vos también, rapón. No me toqué con la mano llena de sangre. Si dos hay mierda también. Me va a matar hijo por hijo, por donde más le duele, van a ir cayendo.